No te digo que lo siento, porque quizás no me mira el mundo gira para, para, para Dale suerte que me duele, cada vez que la voz me duele Y dale besos de más a esa negocia, no se puede encontrar Dale suerte que me gusta, dale sin miedo que a ti no se suma Dale duro y suave, si nadie sabe, lo que entre tú y yo va a pasar Uh, 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 como si el mundo se quiera acabar Uh, uh, como si el mundo se quiera acabar Viviendo ese mismo que lo siento, porque quizás no me mira el mundo gira para atrás, para, para Dale suerte que me duele, cada vez que la voz me duele Y dale besos de más a esa negocia, no se puede encontrar Dale suerte que me gusta, dale sin miedo que a ti no se suma Y dale duro y suave, nadie sabe, lo que entre tú y yo va a pasar A esa, que te abarca de mí, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo Ven y dile, que venga, que tenga valor Que me muestra en la cara, 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 si quiere tu amor A esa, que vuelve a pasar A esa, que vuelve a estar contigo, pobrecita de princesa A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, que dice tú Que me muestra en la cara, 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 en ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!